Se vieron la guitarra eléctrica, el triple, evolución de la guitarra en Colombia, al servicio de la música, no los instrumentos, al contrario, entonces ahora los protagonistas somos otros instrumentos porque el estrógeno resulta que se acaba la luz que se queda con favor de la galla. El borro maranguileño. 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 Llegará llorando, dejará llorar si quiero, dejará llorando. Llegará llorando, dejará llorando. Llegará llorando, dejará llorando. Llegará llorando, dejará llorando. Llegará llorando, dejará llorando. ¡Suscríbete! 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 Nosotros en Colombia tenemos ascendencia negra. No se llama atrás, no se llama pasada. Y en todo el país. Tu abuela dónde está. ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Mmm! Bien chévere, Camila. Informante de Paulino Salgado. San Basilio de Palenco. ¡Mmm! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!